Música Música Milicias prontan, wana mamán, mamán Mi scala, vito, wana mamán, mamán Nito te la mano, una mamana, 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 mamana Lesias prontan, una mamana, mamana Miskala vita, una mamana, mamana Nito te la mano, una mamana, 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 mamana Miskala vita, una mamana, mwenye wawo say, t'netlanya la Banyengi vasya mala Ndaliwi na sony, cambivante ke li, vante su puli Namotanin rana, ah Ndali si sangi si bidzi saku shonga Saku tala yi wo tiba niku nini tsomba Ilani singa kula si tiba kutulan bimu, si tula nin bimu, madalaki taku gomba Aku fuma shisho nipu, le si konga hala mali, ni mingti suan chula nima bitu Sunggu laku fanbi mamana wa son, aku mahanye la ma chinchili ahi wan Nimi tolo vete wutomiti nani, nizang duza hala lukun genan chumu goni Afanbi ati truva, kaya elwe wanuna Iku fela kongu ffa agundu kimbuya Apsiku maku vebuka, iku sa shiko sha ashifeleli gambi mini anonwi supa Adapta tamba, masiku himkuao, gambi shijinjima slaku shijinjami nao Siju lang tovelu, wan tanu wavana Ikuawo wavana nuna angena kuyala Si pele kyalo si ku wansati unga ti chouti Imi nilwe kambilesu nge shikoti Si ku nishikani imi nye mbeti Si lu samsavo nge shiheti Milisias puntahan wana mamani, mamani Misikala vitu mwana mamani, mamani Ito delamani whana mamani, mamani Mwana wasati, apumala wkati Los Nichts Esqueros Son Holos Las Juan Pean El Hиля Los Hiles Los Quean . En fin de semana, en fin de semana, en fin de semana, en fin de semana. En fin de semana, en fin de semana, en fin de semana. En fin de semana, en fin de semana, en fin de semana. En fin de semana, en fin de semana. 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 En fin de semana.